hola mis amores nuevamente su amiga ángel panther desde suiza con amor pues estoy a punto de llegar a trabajar pero antes de trabajar quiero hacer este vídeo para poder hablarles sobre lo que representan las relaciones de pareja la relación de pareja es una pareja son dos par un par quiere decir dos solamente o sea que lo que quiere decir en la reflexión de hoy es de que solamente dentro de una pareja existen dos nadie más quien no se desapega de su entorno y de su familia y de todo lo que tiene que conllevar una relación con el mundo que le rodea no puede llevar una pareja porque pues estamos hablando de una relación de dos nada más o sea si una persona quiere involucrar a todo el mundo que le rodea el planeta tierra oa su familia sus individuos cuando sobre todo cuando los hombres son y las mujeres son divorciadas eso es lo más inconveniente como que es así te casas pero te casas con todo el grupo familiar que tengo atrás eso es un poco complicado no porque eso es muy inmaduro es decir te vas a casar conmigo y con la hamburguesa eso de alguna manera nos habla de una relación que pues es manipuladora no y eso no está bien dentro de una relación de dos solo hay dos miren estoy viendo aquí un superhéroe me encantan los superhéroes es algo que me gusta es esto chequen nada más wow se vea poquito no pero es una un auto como se llamaban los estos ay como se llamaban estos ay no me acuerdo tengo que saberlo todo no verdad no lo sé todo y tampoco me interesa saberlo todo intuitivamente este era megatron no me parece que de los como se llamaban bueno si esos eran robots y todos autos que se transforman los transformers los transformers exactamente entonces dentro de una relación de pareja es importante saberse transformar transformar es una capacidad que tienen solamente los superhéroes verdad porque pues porque pueden adaptarse cuando uno es así como transparente digamos como el viento se puede adaptar a todo y en la vida la adaptabilidad es una gran capacidad por eso dentro de una relación de pareja lo mejor es tomar las cosas como vienen ir adaptándose como quien dice a la relación a lo que va y es como la vida no no se va adaptando a fluir dentro de lo que dios nos marca como camino y adaptarnos todos los días a lo a lo bueno que viene en el camino que lindo no está este paralelismo del superhéroe que está atrás de mí protegiéndome que belleza verdad ese superhéroes dios si mantengan eso en su corazoncito para que si puedan tener siempre esa fe de que todo va a salir bien cuando todo está bien es porque nosotros estamos bien y somos una proyección de lo que nos rodea así que hay que jalar a que el rededor sea nosotros mismos y no nosotros dejarnos manipular por lo que está alrededor porque a veces nos reúne alrededor nosotros a veces hay mucha gente tóxica saben hay gente que está todavía en un nivel un poquito intoxicadito o que ha tomado decisiones no muy positivas en su vida y que quiere proyectarlas a través de nosotros recuerden que la vida es como un regalo un presente que nosotros regalamos y que damos lo que nosotros somos cuando una persona nos da un regalo que no es muy positivo que es su actitud pues tenemos la capacidad de decir no me interesa gracias a dios y te quitas del medio verdad entonces amigos queridos las relaciones de pareja nosotros y el mundo que nos rodea somos nosotros y el mundo pero también nosotros podemos influir al mundo si nosotros dejamos que nuestro corazón sea transparente y poderoso que Dios los bendiga esta fue una relación entre ustedes y yo íntima íntima solo íntima que Dios los bendiga bye bye aquí sigo a Ángel Panter desde Suecia con amor para Cat People Televisión chau chau chau